Fomentar el conocimiento es sinónimo de éxito para IRISA y el poder trasladar eso a la ciudadanía es un reto que abordamos con mucha ilusión. Desde nuestra creación, el conocimiento y el aprendizaje continuo han sido pilares fundamentales de nuestra filosofía. Parece mentira, pero ahora que vamos a inaugurar la decimosexta edición estamos más convencidos que nunca de esta apuesta. Nos impulsa la ilusión que transmiten los y las participantes de estas jornadas, nos motiva sobremanera los diferentes temas que se tratan en las jornadas. Nosotros en IRISA trabajamos día a día con un futuro mejor y qué mejor manera que impulsar este tipo de proyectos para ello. Estamos convencidos de que los cursos de verano aportan un valor tanto a nuestra cooperativa como a nuestro entorno y deseamos seguir con esta colaboración durante muchos años. Hace 15 años que comenzó el viaje de la vida junto con IRISA, esta empresa cooperativa a la que nos unen valores similares de compromiso con el conocimiento y con la participación de la ciudadanía en los retos fundamentales de nuestra sociedad como por ejemplo la sostenibilidad y la educación son valores que compartimos y que hemos podido vehicular a través de estos 15 años a lo largo de toda nuestra geografía en la que hemos podido llegar a la ciudadanía con temas clave para el futuro de nuestra sociedad. Y también estamos aquí para homenajear estos 15 años de colaboración en los que realmente hemos tenido una experiencia muy interesante y que hemos podido transmitir a todos nuestros estudiantes y a todo nuestro alumnado. Pretendemos también que este viaje continúe, este año hemos renovado nuestra alianza y en concreto ofrecemos para todo el público dos cursos muy interesantes. Uno que comenzará el primero, el 1 de julio, en relación a la educación y la pedagogía de la muerte, que realmente es un tema muy novedoso. Yo diría que un tema imprescindible desde el punto de vista de la educación que no ha sido abordado hasta el momento y que nos permitirá que nuestros enseñantes acompañen en el duelo a las personas que realmente lo necesitan. Un tema que ha sido ignorado hasta el presente. El segundo curso, muy diferente, que ofrecemos de la mano de Irizar, tendrá lugar en Ataun, como digo, en este viaje de la vida, en el Museo Barandiarán, en el que exploraremos, junto con la Cátedra José Miguel Barandiarán de la Universidad del País Vasco, la forma en la que José Miguel Barandiarán trabajaba. La forma en que los grupos etniker hicieron etnología, hicieron arqueología, hicieron antropología y cambiaron de raíz la forma en la que entendemos nuestro pasado y nuestra mitología. Es también un homenaje a nuestro gran José Miguel Barandiarán. Por tanto, os invitamos a participar y a disfrutar de estos dos contenidos tan interesantes y, sobre todo, agradecer a Irizar estar hoy aquí en el Palacio Miramar para comenzar un nuevo viaje de la vida. ¡Es que arricasco!